Recientemente la cantante Katy Perry presumió su avanzado embarazo en el video musical de Daisies en donde se ve preciosa y lista para esta nueva etapa como mamá. Como saben, hace un par de meses la cantante anunció que estaba esperando a su primer hijo al lado de su prometido el actor Orlando Bloom en el video musical de Never Worm Why y después confirmaría la noticia a través de un Instagram story en donde dijo… Así es que sí, este verano Katy Perry sacará su quinto álbum de estudio y tendrá una niña. ¿Cómo sé que es una niña? Bueno, lo publicó en Instagram con esta fotografía. Y se ve que la niña será igual de divertida e irreverente que ella porque en un ultrasonido le mostró el dedo medio. Katy comentó el video diciendo, cuando tu hija no nacida te da el dedo medio desde el útero, sabes que estás dentro. Y bueno, con todo lo que está sucediendo en la vida de Katy Perry creí que era un gran momento para hacer algo que muchos de ustedes me habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Un house tour por sus mansiones. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video. Este puede ser un video un poco complicado porque Katy es definitivamente una reina de los bienes raíces y tiene más de una propiedad en su haber, entre las que se encuentra en su mansión de 19 millones de dólares. Por supuesto que también les hablaré del lugar en el que solía vivir y el convento que Katy estuvo tratando de comprar durante años. Sí, escucharon bien. Estaba en el proceso de comprar un convento pero las cosas se complicaron un poquito. Digamos que a las monjas no les gustaba tanto la idea. Así es que espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Pero primero hablemos un poco de Katy. Katy tiene 35 años al momento de esta grabación. Como saben, es una cantante y compositora de fama mundial, empresaria y juez de American Idol, entre otras cosas. Tiene más de 95 millones de seguidores en Instagram en este momento y siempre se mantiene relevante en la industria y sinceramente lleva muchos años siendo famosa. Con un patrimonio neto estimado en alrededor de 330 millones de dólares, el dinero definitivamente no es un problema para Katy. Así es que no es de extrañar que la mujer haya estado involucrada en bienes raíces loquísimos. Digo, claramente tiene el dinero para eso. Su mansión actual aparentemente cuesta 19 millones de dólares y ese ni siquiera es el único lugar que tiene. Antes de ver la loca mansión en la que Katy vive ahora, veamos el lugar que vendió recientemente. Así tendremos algo con que comparar la mansión nueva. Katy vendió la casa en 2019 por poco menos de 9 millones de dólares. La casa está ubicada en una parte de Los Ángeles llamada Outpost Estates en Mulholland Drive. Aunque las casas no son todas multimillonarias y hay algunas casas más antiguas en esta área, las más caras son de alrededor de 9 millones de dólares y obviamente son las de los terrenos más grandes. La casa anterior de Katy tenía más de 680 metros cuadrados con cuatro dormitorios y seis baños. Se encontraba en casi tres acres de tierra y tenía mucha privacidad debido a toda la vegetación y la entrada cerrada. La propiedad era tan amplia que había espacio para una casa de huéspedes de dos pisos que incluso tenía su propio garage. Realmente me gustó el baño principal en esta casa. Reflejaba el estilo mediterráneo de la casa y parecía el lugar ideal para relajarse. La habitación presentaba una bañera en el centro de la habitación, una hermosa claraboya en el techo e incluso una chimenea abierta. También en la propiedad y separados de la casa principal había un gimnasio completo, una cabaña con spa, chimenea al aire libre, horno de pizza, fuente, piscina y una caseta de vigilancia. También había un jardín de meditación con árboles frutales. ¡Suscríbete al canal! Al parecer, Katy intentó vender esta casa antes, específicamente en 2017, pero no tuvo suerte. Finalmente, después de un par de años en el mercado encontró un nuevo propietario, el señor Michael Cho, que obviamente es el propietario de los restaurantes Mr. Cho. Ahora echemos un vistazo a la atracción principal, la mansión de 19 millones de dólares de Katy Perry en Los Angeles. Este lugar por supuesto que también se encuentra en una comunidad cerrada. El vecindario se llama Hiren Valley Estates. Hiren Valley está ubicado en Coldwater Canyon, que es un área llena de celebridades de Beverly Hills. Solo para que se den una idea, algunos de los vecinos de Katy incluyen a Jennifer Lawrence, Cameron Diaz, Adele, Mila Kunis y Ashton Kutcher, y esos son solo algunos. Digamos que se necesita de mucho dinero para vivir en esta zona y en el caso de Katy fueron casi 19 millones de dólares. Entonces, ¿qué se puede comprar con eso? Bueno, una mansión de más de 500 metros cuadrados con 5 recámaras y 5 baños que se encuentra en 1.16 acres de tierra. Si se preguntan qué hay alrededor de la finca en este momento, prácticamente nada. Alrededor de toda la mansión de Katy todavía hay tierras sin desarrollar que supongo que en un futuro serán algunas casas vecinas. Estoy segura de que eso hace que el lugar sea extra silencioso. La entrada tiene aproximadamente 500 metros de largo y en esta área hay estacionamiento para más de 20 autos. También hay una épica piscina infinita de doble filo y un patio perfectamente ajardinado. Hay un montón de privacidad y vistas al cañón arbolado que rodea la mansión. Katy aún no ha hecho un recorrido real dentro de su casa como tal, por lo que no estoy segura de qué hizo con el lugar en términos de diseño. Pero aparentemente hay muchos techos altos en el interior y paredes de vidrio que proporcionan vistas perfectas y completas de la propiedad. Tal vez Katy no ha presumido el interior de su casa porque tiene problemas de acumulación. Hace algunos meses recibió ayuda con su organización de la compañía The Home Edit. Esto lo publicó en Instagram y escribió, Muchas gracias a The Home Edit por ayudarme con mis problemas de acumulación. Quiero decir, mis problemas de coleccionista. Creo que este lugar debe de ser bastante especial para Katy porque ni siquiera estaba en el mercado abierto y algunas otras celebridades expresaron interés en la propiedad antes. Durante el verano de 2009, aparentemente Nicole Kidman y Keith Orban hicieron una oferta a pesar de que poseen una casa a la vuelta de la esquina. E incluso Lady Gaga quería comprar este lugar. Al final Katy fue la afortunada compradora. Sin embargo, Katy no se detuvo con la mansión de 19 millones de dólares. No, no. Tenía que agregarle algo más porque claramente 500 metros cuadrados no eran espacio suficiente para la estrella. Su segunda compra fue una casa de invitados gigante. La mayoría de las casas de huéspedes son solo extensiones de la propiedad principal pero en el caso de Katy esta es una propiedad completamente nueva y tengan en cuenta que es la propiedad vecina de la de ella. Ambas casas están en Giren Valley Estates y Katy compró este complemento por 7.5 millones de dólares. Tiene más de 400 metros cuadrados y elote es casi un acre de tierra. Hay 4 dormitorios, 5 baños y hasta hay 2 alas separadas en esta casa. O sea, si la casa de huéspedes tiene alas diferentes, claramente es enorme. En un ala de la casa está la suite principal de lujo que tiene una terraza adjunta con vista, 2 vestidores, una sala de estar completa y un baño privado con bañera grande. Ok, solo esta ala de la casa de huéspedes es más grande que mi casa entera, sin duda. La otra ala también tiene un dormitorio con baño e incluso una oficina y gimnasio. Quien se hospede en la casa de huéspedes de Katy ni siquiera tiene que irse, este lugar está totalmente equipado. Finalmente el piso principal contiene los otros dos dormitorios, una sala de estar con un bar incorporado, un comedor y una cocina completa que deja entrar mucha luz. Afuera hay una piscina y un patio aislado con mucha vegetación. Así es que tal vez Katy ni siquiera encuentra a sus invitados en su casa de huéspedes, la casa es bastante grande. Bueno, creo que también vale la pena mencionar que Katy estaba muy interesada en comprar un convento. Y déjenme decirles que esto lo hizo durante años. No estoy segura de si ella quería vivir ahí de tiempo completo o simplemente agregarlo a su cartera de bienes raíces, pero aparentemente planeaba mudarse con su madre y su abuela a este lugar. En 2015 Katy ofreció casi 15 millones de dólares en efectivo por el lugar. Ubicado en Los Feliz, esta propiedad solía ser el convento de las hermanas del Inmaculado Corazón de María y cubre 8 acres de tierra. La finca de estilo gótico español tiene más de 2.780 metros cuadrados de espacio habitable en el interior y un edificio separado para los cuartos de oración, así como una torre medieval y una hermosa piscina fuente en el exterior. Aunque el arzobispo acordó venderle la propiedad a Katy, dos de las últimas 5 hermanas vivas en ese momento se negaron. Una de las monjas explicó diciendo, incluso mencionar que vendería su alma satanás va en contra de nuestros principios y creencias. Katy Perry representa todo en lo que no creemos. Sería un pecado venderle la propiedad a ella. A pesar de que Katy trató de ganarse a las hermanas cantándoles una canción gospel y mostrándoles su tatuaje de Jesús, no se dieron. Pensaron que ella era agradable, pero no. Después de esto, las monjas vendieron rápidamente la propiedad a espaldas de todos a la desarrolladora Dana Hollister, quien tenía la esperanza de convertir el lugar en un hotel. Pero tanto Katy como la iglesia demandaron a Dana y la dejaron en bancarrota. A pesar de que la corte terminó fallando a favor de Katy y el camino estaba casi despejado para que ella comprara el lugar, no fue un final feliz. En 2018 las audiencias judiciales aún se llevaban a cabo como resultado de la quiebra de Dana y las monjas originales que rechazaron a Katy solo querían que dejara de presionar para comprar el convento. Poco después de esta entrevista, en realidad horas después, Katherine Holtzman se derrumbó y murió en la corte. Y eso fue bastante deprimente, por decir lo menos. El convento volvió a estar en el mercado a partir de junio de 2019, pero Katy claramente nunca terminó la compra final de la propiedad. A pesar de que Katy no ha dado un recorrido completo por sus propiedades, sabemos que la estrella del pop se ha hecho de un hombre y no tiene miedo de rochar en un espacio extravagante o dos. Y seguro que ahora con su bebé Katy está remodelando por completo partes de su casa para recibir a la bebé. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Katy Perry. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!